Los parámetros de la DRL La lente de doble reservorio lagrimal se caracteriza por personalizar la adaptación utilizando tres códigos o tres letras que engloban tres zonas de la lente la parte central, la parte de la curva base o refracción y la parte de las curvas periféricas Aparte de estos tres parámetros, como primera elección en la adaptación de un lente DRL vamos a escoger el diámetro correcto o ideal para tener el máximo centrado y estabilización de la lente de contacto El diámetro lo vamos a escoger en función del diámetro de iris visible y no debe superar la zona limbal superior e inferior ya que esta es la zona de menor diámetro de iris visible de un ojo Cuando trabajamos con el diámetro adecuado dentro de la zona corneal la lente se va a comportar de una forma regular El diseño de la lente DRL se calcula utilizando la superficie corneal modelizada y por tanto permite que se pueda modificar tal y como se ve en el diagrama el diámetro total de mayor a menor y de menor a mayor a voluntad sin tener que hacer ningún tipo de ajuste en los parámetros ya que estos se van a hacer de forma automática en el algoritmo interno Hay que tener en cuenta que si el diámetro total es superior a la zona corneal regular y llega a ocupar la zona limbal la lente va a estar apoyada en una zona cuyo valor de excentricidad es superior al de la cornea central o regular y por tanto va a mostrar una adaptación que podemos llamar coloquialmente cerrada o ajustada En esos casos, si reducimos el diámetro total hemos de tener en cuenta que la lente con un diámetro menor va a quedar más plana o más suelta En consecuencia, cuando hagamos un cambio de diámetro muy grande que sobrepasa la zona limbal a una lente que va a estar en la zona corneal regular vamos a cerrar la periferia en 0,05 milímetros En el resto de casos no hay que hacer ningún tipo de ajuste Una vez tenemos determinado el diámetro total que podemos escoger entre 9 milímetros y 11,40 en el caso de la DRL nos acercamos a lo que es el parámetro P o periferia El valor de P se especifica en milímetros y se relaciona con la superficie periférica de la cornea donde se van a alinear las curvas periféricas Cada cambio de 0,05 milímetros en valor de radio de esa parte periférica van a modificar la altura sagital en 8 micras Siempre la zona central que es curva inversa y zona óptica se mantiene de forma independiente e invariable Así pues, en el momento que se modifica el valor o código P estamos modificando tan solo el alineamiento o la geometría de las curvas periféricas Podemos ver en el gráfico como en el caso en que la lente esté demasiado cerrada en la periferia va a incrementar altura sagital en la parte central y en el caso que la lente esté demasiado abierta en la periferia no nos modifica la altura central sagital al apoyar solo al final de la curva inversa El próximo parámetro es el parámetro M que llamamos miopía o refracción a corregir Define el radio de zona óptica posterior es decir, la cantidad de corrección óptica deseada El valor final del radio de zona óptica está calculado automáticamente para optimizar en función de la queratometría y de la refracción el resultado final El valor M es independiente del resto de valores El valor M se calcula a partir de la refracción y la queratometría El radio de zona óptica que viene determinado por el valor M se calcula a través de la refracción y la queratometría El cambio de radio de zona óptica no modifica la altura sagital ya que la curva inversa se ajusta automáticamente Por tanto, podemos modificar el valor de corrección siempre que queramos sin tener que modificar el resto de parámetros y podemos intercambiar un lente por otro sin tener que hacer ningún tipo de ajuste adicional El parámetro final que define la separación entre la lente y el ápex corneal es el valor K o queratométrico y que nos está valorando ese cambio de altura en sagital central Está relacionado con el valor queratométrico del radio más plano de nuestra córnea y suele coincidir en cuanto a valor Los cambios en K van a afectar la altura sagital de la zona central y no van a modificar en absoluto las curvas periféricas Hay que tener en cuenta que debido a que el valor del radio de zona óptica posterior se calcula utilizando el valor de M o refracción a corregir que toma la queratometría como punto de referencia Si en un cambio futuro nosotros cambiamos el valor de K necesitamos hacer un reajuste en el valor de M al igual que haríamos con un lente gas permeable Es decir si cerramos el valor de K en 0.05 deberíamos incrementar el valor de M o de corrección en 0.25 al generar un menisco lagrimal positivo Esto solo hay que hacerlo en reposiciones o en cambios de lentes después de su uso Finalmente llegamos al parámetro del diámetro de zona óptica posterior que también es modificable voluntariamente para mejor opción o mejor control de la miopía y si lo dejamos por defecto va a estar calculado en relación a la refracción y la queratometría buscando optimizar el resultado final Sabemos que en ortoqueratología el diámetro de zona de tratamiento está relacionado con la cantidad de dioptrias a corregir y que miopías más elevadas tienen un resultado con zona óptica más pequeña mientras que miopías más bajas tienen resultados con zonas ópticas más grandes DRL se ajusta a estos cambios y optimiza el diámetro de zona óptica posterior de forma automática para buscar el mejor resultado en la primera adaptación La nomenclatura de la DRLM esférica va a consistir por tanto en un valor de K que es la altura sagital central y viene determinado en un radio en milímetros el valor de M o miopía a corregir y el valor de P que consiste en el radio de curvatura de la periferia de la córnea en este ejemplo podemos ver un lente que sería K780 780 sería muy cercano al radio plano queratométrico miopía 2 es decir dos dioptrias de miopía a corregir periferia 790 es decir que el radio queratométrico de la periferia de la córnea sería 790 con un diámetro total de 1080 no está especificado el diámetro de zona óptica y por tanto vendrá optimizado automáticamente en el caso de trabajar con un lente tórico vamos a duplicar los parámetros teniendo un valor K o queratométrico para la parte plana un K' para el meridiano curvo P plano y P' la parte de miopía y el valor C de cilindro o astigmatismo a corregir en este caso tendríamos 780 por 760 como una queratometría central miopía 2 cilindro o astigmatismo 1 y la periferia corneal sería 790 por 770 con el mismo diámetro anterior 1080 podemos escoger el diámetro de zona óptica que deseemos y por tanto personalizarlo y en el caso de control de miopía en miopías superiores a 4 dioptrías se sugiere trabajar con 5 milímetros y en miopías inferiores sugerimos utilizar el diseño de RL prevención que lo que hace es aumentar el anillo rojo de potencia en la córnea y por tanto tener un mayor potencial de control de miopía en miopías bajas por tanto de maestro